Escaval, por, Roberto Zavaray, definitivamente Gustavo Petro actúa como rate, cada día luce más incoherente, y pierde más adeptos. Él lo tiene claro, pero insiste en su preconcebido plan, sigue con su cantaleta del, golpe blando, que ahora dice que será, duro, que buscan que Efraín Cepeda lo reemplace, ojalá fuera cierto, o que lo asesinarán antes de tres meses, o sea en diciembre. En fin, pareciera que la paranoia lo perturba más de lo que ya está. Pero no. Todo forma parte de un libreto, ya tiene desmantelada la fuerza pública, ya la fiscal descriminaliza la protesta, o sea, sus revoltosos no tendrán castigo. Se queja para justificar el próximo paso, el país revuelto, tomado por los malandros, y sin billete, un caos porque no lo dejan gobernar, así que acudirá a las vías de hecho. Si no fuera por el daño que se hace a la ciudadanía y a la economía, produciría cierto frescor ver al montón de camioneros, aquellos vehementes e insensatos que votaron por Petro, rogando para que les resuelva pronto el aumento de algunos pesitos en las tarifas, y una sensata reglamentación a su actividad. Y si no fuera porque se trata de la salud y de riesgo de muerte, produciría también alguna complacencia ver a los maestros haciendo fila para que el tipo por el que votaron y al que entregaron grandes sumas de dinero a su campaña, les diera un tratamiento humano y decente. Todos se merecieron su suerte y sus angustias, hasta el país se lo mereció, que muchos personajes destacados a los que se consideraba serios y juiciosos, confesaron después, arrepentidos, claro, haber votado por él. Somos así. Pusilánimes escondidos tras el legalismo. Hoy muchos se lamentan que Uribe se hubiera equivocado escogiendo a Santos, principal causante de nuestras desgracias, y creen, ahora sí, que lo que necesitábamos era alguien con carácter que impidiera las locuras que hoy vivimos. Que, valga recordarlo a propósito de su reciente y lamentable fallecimiento, circuló en redes un mensaje del expresidente Fujimori donde afirmaba que gracias a que nunca negoció con delincuentes, Perú es hoy lo que es, un país decente. Reflexiona Fujimori sobre lo que sería su país si hubiera negociado o hecho concesiones a la organización terrorista Tupac Amaru que había secuestrado 72 rehenes en la residencia del embajador de Japón. No solo no negoció, sino que valerosa y exitosamente se tomó la embajada, rescató a casi todos los rehenes. Solo se perdió uno de 72, y dio de baja a todos los insurgentes. Ahí acabó con las organizaciones terroristas MRTA y Sendero Luminoso, que creyeron que se habían tomado al país. Su decisión y firmeza otorgó un buen futuro nacional, aunque después lo empapelaron. Maniobra recurrente de la izquierda, que merece otro capítulo. Mientras, reflexionó Fujimori, que aquí Santos negoció un falso proceso de paz que permitió que las bandas de guerrilleros narcotraficantes obtuvieran asiento en el Congreso de la República y, además, pudieran con uno de ellos acceder al Palacio de Nariño. Petro y todo el petrismo viven mencionando a Uribe, achacándole todo lo malo, como si fuera el foco de sus derrotas. Pero la verdad es que Uribe se equivocó con Santos, luego se equivocó con Zuluaga, después equivocadamente se negó a postular a la senadora Cabal y eligió a Duque, quien salió con el discutible trofeo de no apoyar a su partido y permitir y hasta colitar que bajo su tonto gobierno la izquierda radical, por primera vez en la historia, accediera al Palacio de Nariño. Pero Petro está en lo que está, perpetuarse en el poder, como sea. Si el país se pellizca, se opone a todos los desvaríos petristas y logra lo improbable, o sea que en 2026 haya elecciones presidenciales, hay que dejarse de egos y locas pretensiones, pasar por alto la escasa vocación de poder de los godos y apoyar a alguien como la senadora Cabal, quien ha demostrado valentía, firmeza, coherencia y claridad en el rumbo que debe tomar nuestra errática nación. La cosa es con Cabal.